qué pedro cheros aquí tenemos una nueva ubicación para el canal un vídeo demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda gente les traigo la ubicación del día 12 de 30 así es gente como escuchan 12 y 30 de este mapa el tesoro pues tesoro mítico no de todo el pase y te hace lo sabemos tener una gente es dividirte como de lo saben y se lo está explicando en todos los vídeos esto es bien un día antes de que salga en nuestra región gente recuerda que nuestra región sale el día de mañana el día 12 30 y hoy está disponible el día 11 30 que ya está en el canal desde el día de ayer vale yo subo vídeos de las ubicaciones un día antes porque me encuentro en otra región pero es lo mismo a mi amigo así que no vamos a dirigir esa partecita que era el día de hoy 12 30 día de mañana se puede buscar esta ubicación por aquí debe estar mi hermano a ver a ver qué onda que está pasando que no me sale grec a mi chance a ver a ver a ver a ver no me está saliendo esta vaina gente y yo aquí está aquí está aquí está vean gente de qué lado está para que no vaya a pasar lo que me pasó no más en un momento crack está exactamente de ese ladito pegó a los contenedores azules esos vamos así al zorrito gente gente de gente deja tu la gente gente deja tu like que eso me dirá demasiado gente igual no más y en mis redes sociales en mi facebook en mi instagram estando muy activo ahí contestando a todos gente y recuerda que no haciendo 4 versus 4 contra suscriptores sólo tienen que mandar mensaje a mi cuenta oficial de facebook o a mi instagram el cual el día de hoy tengo un versus con un plan de 4 de esos 4 que son suscriptores y primera gente y como ya se saben marta ahora presentando mi hijo de aquí foro pinche a plomo prometo